buen día compas hoy es el tercer día del reto que me propuse ensayar este durante un mes media hora cada día espero ustedes también lo estén haciendo graguense subanlo al facebook a su canal de youtube para que después los vean y vean si mejoraron en verdad o algo, hoy voy a practicar esto eso lo voy a practicar pero así por si, para los que no saben cómo se hace, este, es dos, dos, dos de cada mano pero son dos golpes de cada mano, pero el primero es el fuerte van a hacer guíense por el sonido, yo siempre casi por lo regular me dio por el sonido, cómo suena guíense por el sonido, yo siempre voy a practicar esto ahí, eso voy a ensayar yo, porque eso al menos a mí me cansa mucho y como quiero tener resistencia para cuando esté tocando y así ya no se me va a complicar tanto a ver cómo nos va, compartan este vídeo, denle like suscríbanse al canal para ver más tutoriales vamos a 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 ver más tutoriales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si se cansan, descansen Pero un poquito nada más y síganle, síganle Que solamente así Así solamente Vamos a prender Y a tener agilidad ¡Suscríbete! 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 Este ejercicio Te va a cansar Esta parte te va a cansar Y eso es bueno para cuando estemos tocando ya tengamos resistencia, esta parte los va a cansar, ese ejercicio ya que estén muy cansados ya después su sonido se va a estar distorsionando van a perder agilidad se van a ir quedando en el tiempo pero síganle, síganle para que para que aguanten se van a perder agilidad siganle, se aburran ya van a ver que después viene lo bueno y ya van a perder agilidad 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 Y ya está. 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 ¡Suscríbete! 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 Los invito a que vean el video de ayer y el de antier que estuve ensayando media hora diaria ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! y e y 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 bueno ya acabé mi media hora diarias de ensayo los espero mañana para que vean mi mi video de mañana voy a volver a ensayar media hora hasta que se cumpla el mes echenle ganas hagan lo mismo porque es es este hay que mejorar uno mismo hagan todos los ejercicios de del video del video del día uno el día dos estoy tratando de hacer un ejercicio diferente hago el ejercicio todos los 30 minutos para que para que ya me salga o me trate trate de mejorar bien porque si nada más lo hago un ratito y me pongo a hacer otra cosa para tratarlo de perfeccionar cada vez mejor porque con esto que estoy haciendo yo lo agarro como ejercicio pero también se lo pueden se lo pueden meter a las canciones y se escucha machín en cambio que es un adorno bien difícil se escucha la neta se escucha bien se lo escuchas a un tarolero ahí dices no manches toca chingón se lo pueden meter también a los a las rancheras se lo pueden meter también a los y se escucha y se escucha igual chingón a todas las canciones se lo pueden meter así que practiquenlo practiquenlo porque la neta si esta un poco difícil a mi apenas y medio que me sale no me sale muy bien pero por eso lo estoy ensayando para que me salga mejor hay que ensayar 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 Gracias.